Número 7. Televisión TD Systems de 32' HD. Realmente buena. Buena calidad de imagen y sonido. Muy plana, muy delgada, con muy poco marco y poco peso que hace que la puedas poner en cualquier lugar. Tiene todo tipo de entradas y puertos para que puedas conectar cualquier dispositivo. Calidad, precio y mejorable la verdad. He buscado y mirado todo tipo de televisores y en muchos sitios web y en ningún lugar he podido encontrar un televisor igual en relación calidad precio como en Amazon. La compré un lunes y el miércoles ya la tenía puesta. Estoy muy contento con ella. Muy recomendable. Número 6. Con una calidad de imagen 4K que, como dicen mis invitados, S, da la sensación de que te mejora la vista. Se ven incluso los poros de la piel y los moquillos. La carga de aplicaciones es bastante rápida y se nota que es una verdadera Smart Televisión. No puedo hablar sobre el asistente de voz de la televisión, debido a que aún no lo he conectado. Pero la opción le da ese toquecillo que la hace especial. El asistente lo activaré con el tiempo. El sonido de los altavoces que vienen incorporados no son la panacea. Dejan un poco que desear, comparando con otras televisiones que ya he tenido. Por eso aconsejo gastarse un poco más y añadirle una barra de sonido. La diferencia y la experiencia es bien distinta. Después de usar el Ambilit me cuesta concebir la televisión sin la opción activada. Textualmente mis invitados me dijeron que el sistema Ambilit le relajaba bastante la vista, y le da ese toque especial a la televisión. Fue toda una. Número 5. Hola, a pesar de algunos comentarios negativos que hay colgados, solo puedo decir que la tele se ve estupendamente y el tema ese del sonido que habla la gente, solo decirles que es un televisor pequeño nunca puede tener el sonido de uno grande pero yo he ajustado el sonido en el menú y para mi genial. Recomiendo este televisor lo volvería a comprar. Número 4. Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo máxima resolución en formato medio 1920 x 10800 píxeles HDR10HLG. Colores y contraste sobresalientes es compatible con Alexa y Google Dolby Audio fuente de alimentación. Alimentación eléctrica con cable tipo de conectividad. RF. Número 3. Le he comprado la tele para mi tía mayor, que es bastante cibarita para ciertas cosas, y eso que solo ve la TDT y algo de Netflix. Y de momento está encantada con la calidad de la tele. No tanto con los menús y el mando, que desde luego no están diseñados para alguien de 68 años. Pero bueno, le he explicado lo de los comandos por voz, y así se apaña más o menos bien. El mando para alguien joven es una gozada, pero al tener los botones tan pequeños para alguien mayor es un engorro. Si no se apaña usará el de su Samsung antigua y santas pascuas. No puedo hablar de cómo se ven las consolas porque ahí no la he probado, pero tanto la TDT, como Netflix y YouTube se ven de escándalo. Número 2. Lo primero que he de decir es que no soy experto en televisión y solo buscaba una con buena calidad. Precio. Se compró para personas mayores y estoy contento con la compra. El fallo es que viene con un mando súper moderno y pequeño, que no trae los números y que para cambiar de canal hay que dar a un botón para arriba y para abajo. Esto complicó mucho el funcionamiento en las personas que lo utilizaban, por lo que termine por comprar un mando de los de siempre. Otra cosa que realice fue ajustar un poco los colores y brillo, ya que como venía de serie me parecía demasiado artificial. No tengo conocientos en tecnologías y no me costó mucho. Número 1. Primero quiero mencionar que el primer televisor vino defectuoso y no se veía ninguna imagen en la pantalla pero los de Amazon me lo sustituyeron con uno nuevo en menos de 24 horas tras mi llamada. La tele que compré es de 32 pulgadas y quiero avisar que no es 4K como está anunciada en la descripción. La imagen es buena pero el sonido flojea para mi gusto. El cable en este modelo no es transparente y es bastante corto. Para abrir la tapa al mando de distancia no es muy fácil y yo por lo menos tuve que emplear un guante de goma para ayudarme. En general estoy satisfecho con la compra.